buenas tardes amigos aquí germán salvatierra desde provincia de huesca en la pro españa profunda aquí son las 3 menos 20 de la tarde hoy es domingo y vamos a hablar hoy de algo que llama secuencias dispersas si ya habíamos visto en el otro vídeo que las secuencias cromáticas ahora vamos a ver lo que es secuencias dispersas aquí hay dos cosas muy interesantes para trabajar porque vamos a trabajar el alternado para bajar de la cuerda 5 en este caso o la cuerda 4 si tiene bajo de 4 a la primera y después volver de la primera a la cuerda grave si vamos a empezar con la primera forma que es el 1 2 3 4 1 2 3 4 habíamos hecho esto otra vez el vídeo de la clase bueno es una clase el vídeo anterior pero ahora lo vamos a pimponear entre dos cuerdas en lugar de hacer todo la misma cuerda lo haremos entre dos por ejemplo 1 2 3 4 va a ser 1 2 3 4 1 en la quinta 2 en la cuarta 3 en la quinta 4 en la cuarta después 1 en la cuarta 2 en la tercera 3 en la cuarta 4 en la 3 y así voy bajando va a sonar así y otra vez ruta y desviva y desviva de la cuarta de la 3 będzie la segunda aquí lo que hago con la mano derecha es comenzar con el dedo índice porque hemos dicho en otros vídeos anteriores para mí es más fácil bajar de esta forma porque el índice más corto y el mayor es más largo sí y también tenemos tener en cuenta lo que hablamos en el vídeo anterior de anclar el pulgar en la cuerda 4 sobre todo lo que tiene bajo cinco cuerdas y después utilizar el anular cuando llego a entre la cuerda 2 y 1 para que no me suene la tercera si tal vez son muchas cosas a la vez pero vamos a hacerlo lento miren anclo el pulgar y cuando llego a la frase que hago segunda y primera pongo el anular aquí otra vez el pulgar y ahora meto el anular en la cuerda 3 para volver lo que hago es inverso hago abajo arriba abajo arriba o sea que empiezo en la primera primera segunda segunda cuerda primera cuerda segunda cuerda es como un zig zag va haciendo sí por eso llama dispersión haciendo una dispersión entre dos cuerdas y entonces aquí usamos algo que llama rey king el rey king es como el barrido ven que yo hago la mano esta derecha si es para que miren ves que voy barriendo dos de a dos cuerdas para hacerlo rápido es mucho más fácil que es el rey king si el rey king es el barrido ven si yo voy a hacer eso lo que hago es barrer lo que hago es barrer con el dedo varias cuerdas de manera vertical si entonces voy subiendo este ejercicio teniendo en cuenta lo del anclar el pulgar para mutear las cuerdas y el anular cuando llego a la frase entre la cuerda 2 y 1 en la cuerda 3 metro anular acuérdense a meter el anular ahí porque la tercera jode mucho y molesta mucho porque empieza a resonar y el problema es que se escucha la cuerda al aire sonar me entiendes hay que tenerlas quietas las cuerdas de esa forma sacas un sonido más limpio también aquí con estas combinaciones empezando con el dedo 1 hay 6 combinaciones 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 3 2 y 1 3 4 2 y 1 2 4 3 creo que son 6 combinaciones que tú puedes hacer entonces si hacemos 1 4 3 2 va a sonar así 1 4 3 2 1 4 3 2 y vuelvo 1 abajo 4 arriba 3 abajo 2 arriba pero utilizando el barrido ¿entienden? eso es lo interesante si voy a hacer 1 4 2 3 se forman frases medias raras que se pueden utilizar mucho en escala tonal por ejemplo el 1 2 3 4 este estamos tocando esto se puede tocarse con un acorde de mi un acorde dominante y usar la escala tonal moviendo hacia mi tono para adelante cuando voy a la cuerda de abajo y lo voy subiendo pero es el mismo ejercicio digo para dar un sentido musical lo mismo por ejemplo si hago 1 4 perdón que me pica el cuello 1 4 3 2 por ejemplo bueno si lo muevo de forma así como por quintas disminuidas esa frase suena sobre la escala tonal sobre la escala tonal eso es lo interesante cuando muevo el ejercicio lo muevo de a quintas disminuidas acuérdense acuérdense si estoy tocando sobre si séptima no si séptima la tonica está en la cuerda 5 del traste 12 y hago 1 4 2 3 perdón 1 4 3 2 ves que hago esta por quintas disminuida voy subiendo el ejercicio si de esta forma voy bajando vale entonces acuérdense de trabajarlo de esta manera podemos hacer 1 2 4 3 perdón 1 3 4 2 descendiendo 1 3 4 2 1 3 2 4 1 3 perdón perdón es interesante también si quieren romperse la mano izquierda esta mano lo puede empezar a trabajar de la cuerda 5 de la cuerda para detrás de 1 que me ha jodido porque hay más separación de dedos es un buen ejercicio de calentamiento si ven que la mano empieza a dorear paren tampoco forzar la mano sí pero lo bueno sería a tempo vuelvo 1 4 2 3 2 y cualquier otra combinación acuérdense de separar las notas cuando voy haciendo esto y vuelvo como barro para que no suenen las notas así que suenen las dos tipo di a las dos notas armónicamente hay que ir aflojando el dedo eso está claro ¿no? ¿ves? ahí el dedo 1 la aflojé si lo mismo cuando hago 1 4 no hagan esto porque quedan sonando las cuerdas a la vez hay que separar las notas o sea que la separada con la derecha vamos a mutear para que no suenen cuerdas y con esto separamos las cuerdas estos son cosas muy sutiles en la técnica pero a la hora de la tocata se siente y se entiende que no lo estás haciendo bien que no suena bien entonces 1 4 3 2 por ejemplo es que la cuerda 1 ya no suena porque yo levanto el dedo no suelto la cuerda no hago esto sino levanto la cuerda 1 está trabada con el dedo de la mano izquierda el dedo 1 que lo levanta ¿ves? ¿si? esto es un muy buen ejercicio entonces tienes para trabajarlo lo que es bajar de la quinta o cuarta cuerda o sexta de la que tenga depende el bajo que tengas de lo grave al agudo y volver con el raking ¿si? que es barriendo la grupo de 2 ¿si? bueno amigos este vídeo es corto pero efectivo espero espero que les haya servido este ejercicio que se llama secuencias dispersas acuérdense que son 6 formas ¿si? uno empezando al dedo 1 entre notas que son de aproximación cromática sobre una cuerda y voy bajando la cuerda de abajo y teniendo en cuenta lo que es el muteo y teniendo en cuenta lo que es el raking cuando vuelvo de ir barriendo ¿si? e ir apagando levantando apenas los dedos de la mano izquierda para que no te queden sonando les agradezco muchísimo vuestro apoyo vuestros mensajes estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer que ya los que ya me conocen saben que contesto rápidamente y seguimos también con las clases por Zoom o por Skype a distancia ¿vale? les mando un abrazo inmenso y sigan tocando ¡Gracias por ver el video!